Dos mujeres hispanas recibieron el máximo reconocimiento que otorga el gobierno de Estados Unidos. El presidente Baren les dio la medalla de la libertad por su contribución al progreso y a los valores de Estados Unidos. Ellas son Elena Ochoa, la primera mujer hispana en viajar al espacio, y Teresa Romero, líder de la Unión de Campesinos de América, la primera latina en llegar a ser presidenta de un sindicato en el país. Zulema Salazar preparó la crónica. Es el honor civil más alto de la nación. La medalla de la libertad, otorgada a personas que a través de su trabajo han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad y los valores de los Estados Unidos. El presidente Biden honró a 10 hombres y 9 mujeres, dos de ellas latinas. Teresa Romero es la primera mujer en presidir el sindicato de trabajadores agrícolas, gremio que lideró César Chávez, y siguiendo su legado, Romero, quien nació en la Ciudad de México y fue indocumentada, busca resaltar la labor de los campesinos. Yo quiero que sepan que no soy yo la que está aquí, somos todos los campesinos por los que yo trabajo, a los que yo les sirvo, y que sepan que no son invisibles, que mucha gente ahorita sabe de ellos. Ellen Ochoa es la primera mujer hispana en viajar al espacio, y lo ha hecho cuatro veces. La renombrada astronauta de ascendencia mexicana también fue directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, y su meta es ver más latinos seguir sus pasos. Gregory J. Boyle. En Los Ángeles, una figura de renombre es el sacerdote Gregory Boyle, por su heroica labor en rehabilitar a miles de jóvenes de las pandillas. Otros condecorados, Nancy Pelosi, el vicepresidente Al Gore por su trabajo con el medio ambiente, y la actriz Michelle Joe. Los galardonados dicen que esta distinción los impulsa a seguir trabajando para crear un mundo en pro de las comunidades que representan. En la Casa Blanca, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Gracias.